Bonita hoy te veo a las tres, no te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate, baby quiero verte Porque no te quedas hasta mañana, si cuando te vas quede encendida la llama Quédate, baby quiero verte Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Me encanta la forma en la que te ves, como sin problema bajo tu estrés Cierra los ojos, cuenta un, dos, tres, cuánto tiempo esperándote Escuche que dijeron en la calle, la vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes, con solo nos pasa cosa buena Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Bonita hoy te veo a las tres, no te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate Baby quiero verte Que no te quedas hasta mañana Si cuando te vas quede encendida la llama Tu estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime en donde que ahí estaré Pa' ti bebé esperándote Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Nena que bonita te ves cuando a mi tu me miras baby Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Porque no te invito otra vez, para darte un beso como ayer Que bonita, qué bien te ves massantote Sí teaffen Te lo dice el viernes y yo El niego Ay comienzo Ay conmigo Ay conmigo Ay conmigo Ay Ay conmigo Ay conmigo Ay conmigo